Amiguitos, estamos de vuelta otra vez en otro episodio, meh, aquí con Mr. Sangomi jugando Minecraft, ya te la sapanas, estamos en el mundo de Toña, Toña la lesbiana, y vamos a comenzar, ok, 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 donde fue que nos quedamos, en el episodio anterior nos hicimos cuenta de muchas cosas, entre tantas que nuestra vida apesta a grados insospechables, wow, wow, ¿por qué lo dices Miguel? No, no lo digo por el viaje a Querétaro, no, no lo digo por, ah, porque sea negro, lo digo porque nuestra casa desapareció, Activity Mode, que bueno, le dio en la madre a mi mundo en todos los sentidos, dejándonos únicamente con los items que perdí, porque morí por hambre, muy estúpidamente, en el episodio anterior lo pueden descubrir si es que tienen el interés, De este lado seguimos acá, como siempre, Mr. Sangomi, con su compañera separable, Toña la lesbiana, que ahora se dedica a el cultivo y cosecha ilegal de marihuana, cosa que no puedo decir que esté mal en estos tiempos tan difíciles, así que bueno, vamos de vuelta a ver un poco qué es lo que estamos pensando en hacer, Seguimos con el mismo plan exactamente, nada ha cambiado, excepto que ahora somos, bueno, la reina del sur me dicen, claro que sí, los narcotraficantes más poderosos de este mundo, hasta ahora, el servidor está cerrado, así que en un punto, tal vez podamos abrirlo para todas las personas que quieran jugar, Ok, vamos a llegar aquí al fondo de esta mina, que estamos gestionando el episodio anterior, encontramos lápiz lazuli, y me tomé la libertad de grabar otro corto video, ahora los voy a hacer más cortos, porque me di cuenta que esto de la minería es un riesgo, carnal, puede que lo grabes, puede que no se grabe, puede que pase cualquier cosa, puede que me distraiga un segundo y le dé clic a lo que no, Entonces, en el episodio cortito que hice ayer, terminé este pedacito, nada más, pues, la verdad no hice gran cosa, nada más puse las escaleras que faltaban, y grabé, o sea, piqué aquí tantito, tacatacatán, donde encontramos lápiz lazuli allá arriba, avancé un poquito más, me excité y dije, wow, 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 mira nada más, pero qué es esto, oh, 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 es redstone, es redstone, es redstone, es redstone, amigos, aquí lo vamos a dejar al día de hoy, y así, entonces, bueno, hasta ahí está eso, está sonando durísimo la música de Minecraft, o qué me está pasando, eh, vamos a bajarlo un poquito, porque tampoco se trata de que sea lo que tanto, hecho, y bueno, de hecho, me di cuenta que no estaba sonando, oye, 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 que ustedes también, cuando bajo el volumen, ustedes lo escuchan así de fuerte, todavía, como que tengo la, tengo la, pienso que sí, ¿no? No, lo voy a, lo voy a bajar más, como por aquí, y le voy a subir acá, sí, ¿no? Bueno, ok, de acuerdo, entonces le estaba diciendo, eh, la musiquita no está tan mal, la vamos a dejar, porque me inspira, o sea, de hecho, yo hace ratito, estaba medio alocado, porque no, no la escuchaba, entonces ahora sí, vamos a darle macizo aquí a esta mina, vamos a, a, a terminar, lo que habíamos comenzado, Rupert Stinski, y, ya empezando con la arquitectura bonita, 3x3 es la, la, la medida, chico, 3x3 es la onda, entonces, aquí, estoy, estoy picando hacia el sur, no sé por qué, eh, pero así, ya es donde tengo pensado hacerlo, híjole, ya me quedé sin picos, ni modo, ah, no, mira, si tengo uno de madera, pues me lo acabo y subo, me lo acabo y subo, ni modo, ahorita, bueno, mejor lo hago con un poquitico de vida, y luego subo y cocino este pollo, que, por cierto, lo encontré muerto, o sea, yo no lo maté, para que sepan, lo encontré muerto en la, estaba en mi granero, que recuerdan que hicimos en el episodio de una hora especial de Mike, espero que Mike era, si les da hueva a ver los videos, pues bueno, no los culpo, pero por otro lado, siento que es entretenido, la verdad, a mí me entretene bastante, porque bueno, estoy jugando por un lado, no, estoy haciendo mi casa, y por el otro, pues ustedes, sé que tengo la ilusión de que alguien lo esté viendo por otro lado, y si lo están haciendo, por de buenas, se hace que no soy el mejor jugador de Minecraft, por lo que han visto ahora, hasta ahora, pero si soy medio crack, eh, la neta, la neta, la neta, porque me recupero rápido, y ya me caí otra vez, o sea, y las cenizas renaceré, como el fénix, y la tercera es la vencida, eso es lo que dicen, es lo que he escuchado, así que bueno, este pico ya está dándolas casi, creo que me alcanza para picar, nada más, otra hilera más de piedras, o sea, de 3x3, mira, ya encontré más redstone, que bueno, me encanta la redstone para hacer cosas, es cool, uf, a ver si me dura, así lo voy a dejar, porque les digo que los picos se pueden quemar, y eso está chido, entonces, voy a subir a cocinar el cobblestone que tengo, que ya se ha juntado un stack, rapidísimo, ¿vieron? rapidísimo, aquí en este, en estos niveles, se encuentra bien rápido, no voy a picar ahorita nada de esos sabores importantes, porque quiero dejar ya la estructura bien hecha de mi casa, empezar a construirla chido, darle el acabado bien, ya que tengamos todo eso, pues ya podemos empezar a preocuparnos por los minerales y todo lo demás, está haciendo noche allá afuera, y me da miedo y con la neta, preferiría, tal vez, porque tengo que ir a cortar árboles, entonces, es medio una locura hacer eso, de salir a estas horas, a la noche, aquí sí aplica ese pedo, entonces, igual le pego a la piedra como tanto hasta que amanezca con la mano, o con otra piedra, qué bonito se ve, me encantan las minas así, bien hechas, bien hechas, miren, simetría perfecta, ahí podemos poner un slab y se va a ver hermoso, es más, hasta lo puedo hacer de una vez, ¿no? Ah, pero tengo que usar mi crafting, esta madre, miren esto, miren esto, tíos, tíos, ya que a falta de algo que hacer, me voy a poner a remodelar aquí, como tanto, porque no quiero romper la cobblestone, es que desaparece, así como los padrinos mágicos, o sea, si fuera de piedra, uff, papacico, es como, oh, ostras, oh, ¿saben qué? me gustaba más sin nada, la verdad, no sé por qué, todavía, tal vez, tal vez aquí, todavía, eso sí, eso sí, eso sí podría aceptarlo en algún punto, muy bien, es más, hasta, ¿qué tal que? Es demasiado riesgo, carnal, no, pues así está bien el estilo hasta ahora, lo voy a dejar así, ah, ya sé, miren esto, esto puede que sí quede bonito, para mi gusto, aquí entramos, hay uno, dos, tres, bueno, no importa, no lo hago en mala onda, amigos, sé que todo se puede arreglar, ah, ah, ya sé, ya sé, aquí hacemos otro hoyo, y ponemos una antorcha allá atrás, y se va a ver ahora sí, divinix, divinix, miren Héctor, miren Héctor, cháense ahorita la cocina de la piedra, oh, sí, papaya de celaya, y luego incluso ya puedes quitar hasta estas cosas, se van a romper para siempre, van a dejar de existir, qué bueno, porque odio la piedra, eh, bueno, no la odio, pero, o sea, esto sí puede hacer que se acabe mi mundo, ¿no? Puedo hacer que se termine el mundo, o sea, si rompo todas las piedras con mis manos, se disminuye toda la cantidad de bloques, muy cabrón, o se regeneran, es que nunca he entendido bien eso en Minecraft, esta es arquitectura masonica, en su más pro estado, no sé qué estoy diciendo, ya vamos, ojalá que ya sea día, ah, caray, qué onda, eh, cómo son largas las noches en Minecraft, cuando no tienes nada que hacer, jajaja, lamento que su video se haya sido de esto, pero, hoy vamos a ver mil y una formas, de pasar la noche en Minecraft aburrido, número uno, atraer zombies a tu cueva, es mucho riesgo ir corriendo a dormir, ¿verdad? ya sé, mejor bajo rápido la madera y ya, y cociré un poco de piedra, solo 8, ah no, mira, qué bueno, qué bueno porque me hubiera muerto de la verga, es que soy prevenido como, soy como una comadreja, la verdad, en la vida real y en Minecraft, me considero como eso, esperen, pero antes de eso, ah no, sí, pues, mientras voy cayendo, me voy a hacer un, unos este, como espía, unos palos, tan 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 tan, tan 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 Oigan, y que opinan de la serie sin editar Ella amaneció Amanecí en la playa Con un par de botellas Y a mi lado La mujer más bella Oigan No No, no Ya Hermano Amigo Araña O sea, estoy adentro del agua, ¿sabes? Si me muero aquí No me va a importar Es lo que iba a decir justamente Ay, pues qué delicado Qué delicado, la verdad Qué delicada, Toña No aguantas nada O sea, no aguantas nada Solamente por sentirme espiado Y ahora esos tíos ahí bañándose en mis cosas Malditos Y yo maldiciando a este tío Y le ponen un arco gigante Ok, oye Este, si te molesto ¿Te molesto? Si yo No puede un wey salir No puede una Salirte de tu casa Te tranquila en la mañana A ver ya Salte de la agüita ¿No, viejo? Porque no No entiendo bien Qué estás haciendo ahí, chavo Como que no Mira, sí Mata la araña A mí, por favor No están agarrando la onda bien De lo que estoy De lo que se trata De este pedo, amigos A la verdad, amigo Eso es Eso es pollo Dale su humedecido Me están obligando a sacar mi espada Y cuando la saqué Ah, es que Esa es otra Esta es tan difícil, eh O sea, también no crean que Que esto es tan normal O sea, no es como que Toda la vida te parecen así Tantos malditos mobs Nada más porque ya sumas la cabeza O sea, ni siquiera es como que quería pelear O sea, yo quería volver a bajar otra vez Hacerme mis picos tranquilamente Y estos tíos quieren a huevo pelear Y ahí están mis lápices Ya Ah, y ese maldito Ya me va a matar Puto, estúpido, güey Cristo santo ¿Qué vamos a hacer, güey? Me obligan a matar pollos Es lo que quieren que era yo Eso no me dejan de otra Yo no quisiera tener que hacer esto Ah, claro Y me enveneno Porque como carne cruda, eh Vale, que Que tontería La neta ¿Qué? No mames Chinguen a su puta madre ¿Qué les pasa? ¿Por qué me hacen esto a mí? Yo no estaba bien pinche tranquilo Y me vienen con sus mamadas O sea, pero si quieren que mate a ese güey, ¿no? ¿Cómo están? Oh, oh, ya entendí Para los pollos soy un esqueleto, güey O sea, para los pollos es lo que soy Güey, pero pues También no puedo llegar ahí Con este pendejo ahí Que no se quema en el agua Como tonto, güey Y ahí me va a disparar otra vez Vale, virja Quiero que se desaparezca ya De mi vida Si tuviera nieve Güey, pues no es mi culpa que ¿Por qué me hacen esto? Putos dioses del Minecraft Mis rencorosos Ya Ah, déjame No se vele Estamos aquí Entre los dos matando Este pobre daño Pero pues Pobre ahorita Pero de noche Asesina A ver, monstruo estúpido Me tienes más harto De lo que te imaginas Así que Pues ya, ni modo, güey Te voy a tener que matar En la vieja escuela Con medio corazón Porque en este puto mundo Del diablo Si como carne cruda Me enveneno, güey Así que pues, bueno No me queda de otra Más que Ah, sí, es cierto, güey Puta madre Que aquí también Güey O sea, ¿por qué no puedo Jugar Minecraft normal, güey? O sea A huevo tuve Qué chingada madre Es ponerle Mil putos mods Y a huevo Ese puto esqueleto Tuvo que caer ahí O sea, yo ahora tengo que Voy a tener que poner Literalmente un horno Al lado de mi pollos, güey Pobrecitos Pero ustedes me obligan Me obligan a hacer esto A mí no me gustaría Yo Yo por mí Hubiera regresado Tranquilamente Allá abajo A ser feliz Pero ustedes Hijos de puta Ustedes Son quienes Arruinan todo Ahora bueno Claro, güey Pero claro Que no me dio Nada O sea, eso tiene Absoluto sentido O sea Si te das cuenta Que no puedo acercarme Ya nada, ¿no? Al pinche esqueleto ese Porque No me sube la vida Con esto O sea Lo que tendría que ser Un episodio corto Y sencillo Está convirtiendo En la puta pesadilla Del esqueleto No lo puedo creer Siempre me enojo Mucho Sí Despauneó El puto Despauneó El hijo De su puta madre No me lo puedo creer De verdad No me lo puedo creer Acabo de pasar Se me obligan O sea Qué mierda Yo que soy un hombre Tan luchón Y me obligan A salir con joterías Así no se puede jugar, güey Y ahora también Van a decir Que mis cosas Despaunearon, ¿no? Ah, sí Claro, claro, claro Claro, claro Que sí Putos estúpidos Absurdos, güey Ah, hijos de puta, güey Ahora me van a ir A hacer por madera Ay, macha Mmm, enojo, güey Enojo Enojo Tanto enojo Tanto puto enojo En mí O sea ¿Se dan cuenta De lo tranquilo Que soy yo Y de lo desgraciados Que son los demás? ¿Sí tienen una idea? Mira Uff Ah, güey Es lo que más quería Empezar desde cero Cien cosas Adiós, lápiz lazuli Adiós, tu puta madre Adiós, madera Adiós, cobblestone Adiós Pinches Putitas Pendejas Aquí dejó el episodio Se los lavan, güey Tanto enojojo Tanto enojojo